Y nos vamos a Vallenar porque allá votó la candidata Jasna Proboste, se encuentra nuestro compañero Roberto Cox desde muy temprano y a diferencia de Gabriel Boric que va a viajar a Santiago para esperar los resultados, la candidata Proboste dijo que se iba a quedar en Vallenar. Roberto, bastante calor también vemos allá, ¿no? Buenas tardes. Hola Toti, Matilde, ¿cómo están? Sí, salió el sol y cuando sale el sol acá en Vallenar ya empieza a hacer mucho calor. Tuvimos una mañana muy muy fresca, nosotros ya estábamos al pie del cañón cerca de las 7 de la mañana y hacía realmente frío en Vallenar, estaba nubulado, un clima muy propio de acá del norte de nuestro país, pero ya salió el sol en Vallenar y se espera una máxima que va a rondar casi los 30 grados. Como bien decían, acá en esta escuela Guadalberto Cong votó la candidata Jasna Proboste. Muchos nos preguntan si esta fue la escuela donde ella también estudió, pero no, ella estudió en el liceo número 2 de acá de Vallenar y hoy cerca de las 10, pasadas las 10 de la mañana llegó finalmente Jasna Proboste a sufragar. Lo hizo acompañada de varios vecinos que se iban encontrando en el camino, amigos de la vida, amigos de la familia, etc. Acá Vallenar es una pequeña localidad de no más de 50.000 habitantes, así que es normal que todo el mundo finalmente se conozca, tenga algún grado de parentesco o algún grado de amistad entre distintas familias. Así que poco a poco los distintos vecinos se fueron sumando a la irrupción de Jasna Proboste en este lugar, la saludaban, mandaban saludos de todos lados y llegó finalmente acompañadísima entonces a votar. La gran duda que tú la planteabas recién, Toti, es qué va a pasar con Jasna Proboste durante esta tarde. Ella se va a quedar en Vallenar, a diferencia de Gabriel Boric, que vuelve desde Punta Arena. No, Jasna Proboste se va a quedar en Vallenar a esperar los resultados y la gran incógnita es qué va a pasar después. Bueno, creemos que ella va a ir viendo, analizando qué hacer dependiendo de los resultados que se van a comenzar a conocer una vez que se cierren las mesas después de las 6 de la tarde. Pero en todo caso, ella esta noche va a estar en Vallenar y dependiendo de los resultados, ella va a elegir volver de inmediato a Santiago o quedarse más tiempo en esta, en su ciudad. Recordemos que este viaje ella por lo general lo hace desde Vallenar a Valparaíso o Santiago en auto, pero esta vez lo va a realizar en avión. No hay aeropuerto acá en Vallenar para poder tomarse un vuelo a Santiago, así que tiene que desplazarse hasta la Serena o Copiapó para poder hacerlo, lo cual retrasaría aún más o le aporta un problema adicional a la vuelta finalmente a Santiago. Escuchemos qué dijo Jasna Proboste después de sufragar acá en Vallenar. Tenemos sus declaraciones. Para nosotros ha sido un trabajo muy intenso. Durante este tiempo nos hemos desplegado en el territorio, nos hemos movilizado junto a muchos y a muchas quienes han creído en que nuestro país tiene una oportunidad distinta, una oportunidad diferente de lo que puedan representar candidaturas más de extremos. Y por eso que hoy día también en el momento en que ha llegado ya por fin esta fiesta democrática, tengo solo palabras de agradecimiento. Muy tranquila en este proceso porque como ocurre en cualquier proceso democrático, nosotros durante este tiempo hemos hablado. Hoy día quien habla es la ciudadanía y para nosotros es muy importante poder escuchar con atención la voz de cada uno de ellos y ellas que participan en este proceso. Roberto, veíamos varias cosas que se repiten en esta votación de Jasna Proboste. Primero, bueno, que se va a quedar. Eso también ocurrió cuando fueron las convencionales. No participó en primarias, pero sin convencionales. Y la vimos vestida igual. ¿Explicó que era una cábala? Es verdad. Tú observadora que eres, Matilda. Sí, sí, sí. Votó exactamente igual y nos dijo que era una cábala, que ella vino vestida de la misma forma para las primarias de la unidad constituyente. Con esa misma vestimenta ella ganó, así que quiso repetir el look como cábala para esperar los resultados del día de hoy. Otra gran duda que se planteó acá entre los colegas presentes era qué va a pasar en segunda vuelta. ¿Qué pasa si Jasna Proboste no pasa a segunda vuelta? ¿A quién le endosaría sus votos? Bueno, no quiso responder directamente a esa pregunta. Ella señala que ella espera estar en segunda vuelta y que una vez llegado el caso va a analizar. También le preguntamos acerca de esta crítica que ella le ha realizado a las distintas campañas, tanto de Gabriel Boric como de José Antonio Kast. Ella señala que son las candidaturas de los extremos. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, Gabriel Boric pasa a segunda vuelta contra Sebastián Sichel? ¿Qué pasaría ahí con los adherentes de Jasna Proboste? También editó responder esa pregunta, dijo que hay que analizarlo, llegado el caso, no quiso tomar definiciones. Pero esperamos que esta tarde, ya con los resultados sobre la mesa, tengamos un poquito más de claridad. Finalmente, si es Jasna Proboste la que pasa a segunda vuelta o qué va a pasar con sus adherentes, con el apoyo que ha tenido en esta primera vuelta de cara al balotaje que se va a realizar dentro de un mes. Nosotros vamos a seguir acá en Vallenar, Matilde, Toti, esperando esta noche. Ahora la candidata Jasna Proboste se fue a su casa junto a su familia. Ella nos dijo que es la ocasión perfecta para juntarse con los sobrinos, con todo el clan Proboste que se reúne cuando existen este tipo de elecciones acá en Vallenar. Y esta noche, ya conocido los resultados, es muy probable que la candidata nos hable, se dirija a la prensa para analizar finalmente lo que serán los resultados el día de hoy. Es interesante porque muchos de los candidatos no han transparentado todavía a quién van a dar su apoyo si es que llegan a perder hoy día. Hay muchos que dicen, lo estoy pensando, tengo que ver, es parte de un diálogo, un acuerdo. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy día y también sería interesante ver otras cábalas de otros candidatos. Tú, Mati, lo descubriste inmediatamente con la ropa, bueno, son más fijadas, ¿no? Yo ni me di cuenta, pero lo cierto es que todos los candidatos deben tener alguna cábala o algo, ¿no? Sí, es que hacía mucho calor, entonces el traje era distinto, o sea, la otra vez era prácticamente invierno, por eso no dimos cuenta. Muy bien. Gracias, Roberto, un abrazo grande, que estés bien. Nos vemos.